Hay alerta por el desabastecimiento de gas propano en varios departamentos del sur del país. Senadores de la región le pidieron a las autoridades adoptar un plan de contingencia. 700 mil personas estarían siendo afectadas en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá y Cauca por el desabastecimiento del suministro de gas propano. Así lo denunciaron varios senadores que pidieron al gobierno buscar una pronta solución. No es justo. Señores de Ecopetrol, señores del Ministerio de Minas y Energía, señores de la CREG y de la Superintendencia de Servicios Públicos, que ustedes no tomen las medidas que tienen a su alcance. Aseguran que en Pasto Amas de Casa a diario, desde la madrugada, hacen largas filas para acceder a una pipeta y la situación es cada vez más apremiante, afectando la cotidianidad de miles de familias. Estamos a puertas del fin de año, año nuevo. Es la posibilidad que tienen las familias pobres de conseguir un ingreso adicional a través de la venta de sus productos, de los pequeños negocios. Y hoy, con esta escasez de gas, pues se ve amenazado esa posibilidad que tiene. Los senadores pidieron que se debe pensar rápidamente en abastecer al sur del país de gas propano con una planta desde el municipio de Yumbo, en el Valle. Y no como ocurre hoy en día, que se hace desde la costa atlántica u otras regiones del país.